El presidente López Obrador celebra que la Cámara de Diputados aprobara la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Dicha reforma busca beneficiar a 28 millones de trabajadores. La Guardia Costera Francesa rescata a 47 personas que intentaban cruzar el Canal de la Mancha. Lamentablemente, cinco migrantes murieron, entre ellos una menor de edad y otro medio centenar ha querido seguir el viaje a Reino Unido. El equipo Cruz Azul lamenta la muerte de José Armando, el aficionado de la máquina que luchaba contra el cáncer. Murió este martes. Cristiano Dahl estrena un nuevo look, una nueva dentadura de diamantes y zafiros, que tiene un valor aproximado de $1.200.000.